Buenos días o buenas tardes, ¿se me escucha bien mis compañeros de PDA que están en la sombra? Perfecto, fenomenal, muchas gracias, buenos días a todos, vamos a ir dejando unos minutitos pasar para que se puedan ir incorporando todas las personas que estaban inscritas y que puedan participar, así que vamos a dejar dos minutitos y comenzamos, gracias. 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 Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis ubicados. Si os parece, después de haber dado estos par de minutitos, este par de minutitos para las conexiones, vamos a ir comenzando. Si os parece, yo soy Ana Valera, la de la foto, responsable de Analytics en PDA International. Y va a ser para mí un placer enorme acompañaros en estos primeros pasos de los que vamos a charlar juntos acerca de cómo implementar una estrategia más data driven en recursos humanos. De acuerdo, nuestros primeros pasos juntos en HR Analytics, ¿sí? Vamos a comenzar con una serie de peticiones o anotaciones o explicaciones de cómo funciona el webinar. Si os parece, nuestros webinars, bueno, siguen una regla, si os parece, que es que tendremos un espacio al final de mi intervención, que será unos 30 minutitos más o menos lo que durará. Después tendremos un espacio para que podáis hacer todas las preguntas que queráis desde el apartado de preguntas de la aplicación de GoToWebinar. Así que al final de mi intervención, leeremos las preguntas y les daremos respuesta. ¿De acuerdo? Así que, por favor, preguntad, no me dejéis sola aquí hablando. Segunda regla imprescindible en los webinars de PDA International. Tenemos que venir todos con la mente abierta, con ganas y disponibilidad y dispuestos a escuchar ideas nuevas, conocimientos nuevos, bueno, pues conceptos que nos abran un poco la mente a proyectos nuevos que podemos llevar a cabo en nuestras compañías. Esa es la misión de estos webinars y esa es mi misión personal hoy. Y la duración total del webinar está previsto que sea unos 45 minutitos, ya os digo, más o menos, 30 minutos de intervención, monólogo, os toca escucharme a mí todo el rato, lo siento, y 15 minutitos aproximadamente de preguntas. Así que, por favor, preguntad, ¿vale? Para que esto no sea solo mi monólogo. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar. Un momento que me minimizo, porque me tengo aquí en una pantalla, me tengo como muy grande y no tengo tantas ganas de verme. Así, ya está, gracias. Bueno, pues lo primero es presentarse, ¿no? Soy Ana Valera, como os decía antes, la de la foto, aquí la tenéis en blanco y negro, para gustos los colores. Soy, como os decía antes, Head of HR Analytics en PDA International, compañía global dedicada a la consultoría en recursos humanos y dueña, ¿no? De determinados productos, el más conocido es PDA Assessment, un test de autoconocimiento basado en tendencias conductuales, que si no habéis probado, estáis ahora a tiempo de pedirnos una licencia para que os dejemos probar el test, que os lo recomiendo, para vuestro autoconocimiento. Hasta ahí, la cuña publicitaria de hoy. ¿Qué más soy? Pues además soy docente, especialista en Head of HR Analytics, en diferentes escuelas de negocio y universidades. Imparto docencia en universidades de España, que es donde estoy localizada, donde estoy ubicada, la habréis notado por el acento, quizá. Y también en otras universidades, pues a lo largo de, sobre todo en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Como la UTAB, que de hecho ayer di una clase allá. Y escuelas de negocio, pues desde clases solo de un módulo concreto hasta, bueno, la dirección de un programa online de People Analytics en Leadership and Management School, una escuela de acá de España. ¿Y qué es lo que aporto, lo que traigo en mi mochila para poder contaros? Pues traigo más de 13 años de experiencia en HR Analytics. Sí, sí, 13 años, cuando no se llamaba HR Analytics, cuando lo llamábamos investigación en recursos humanos, bueno, pues ya estábamos ahí realizando este tipo de análisis, ¿no? Para sacar más valor a los datos de recursos humanos. Y por las diferentes posiciones que he tenido en las diferentes compañías, pues traigo una visión, he conseguido tener una visión que abarca desde el desarrollo de negocio, y la parte de consultoría, hasta la gestión de proyectos y la gestión de un equipo de People Analytics. Que fue la última labor que realicé en Securitas Direct durante cuatro años, el dirigir uno de los primeros equipos de HR Analytics de España. Así, un reto y un regalo. Y gracias a todo eso, pues he aprendido un montón y lo que más me gusta es compartirlo con todos vosotros para ayudaros a dar estos primeros pasos. Dicho esto, ¿qué vamos a ver hoy? ¿No? En este ratito que tenemos por delante juntos. Pues lo primero es un repaso un poco a qué es esto de HR Analytics. Porque se habla mucho, pero a veces tenemos un poco de lío, de dudas, de, bueno, realmente esto qué quiere decir. Bueno, pues vamos hoy a aclarar conceptos. Después nos plantearemos, bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué beneficios puede aportar a la compañía? Y qué aplicaciones tiene, ¿no? A lo largo del ciclo de vida del empleado. Veremos ejemplos concretos. Y por último, pues vamos a charlar acerca de las que yo propongo que son las cinco preguntas clave que debemos hacernos de cara a darnos dos primeros pasos en HR Analytics en nuestras compañías, ¿no? ¿Qué cinco preguntas debemos hacernos? ¿Qué cinco claves tenemos que ir levantando, averiguando, para poder poner en marcha esta estrategia Data Driving en recursos humanos? ¿Sí? Pues comenzamos con qué es esto de HR Analytics. ¿Qué nos viene aquí a contar, Ana? Pues mirad, os cuento que esto es una disciplina, y veréis ahí que hemos tachado una palabra que es nueva. A veces se habla, ¿no? Una nueva disciplina en recursos humanos, para nada es nueva. Fijaos, fijaos, fijaos en esto. Fijaos en esta fecha. 1999. Hace 22 años. Redes neuronales aplicadas a la evaluación del desempeño profesional en vendedores de seguros. Estos cuatro magníficos profesionales, Carlos Santa Cruz, Beatriz Lucía, José Ramón Dorrosoro y David Aguado, profesores, tres de ellos de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajadores del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, ya trabajaban en la aplicación de modelos matemáticos a un reto de recursos humanos. Esto ya era HR Analytics, pero no lo llamábamos así. Esto ya se presentó en un congreso de Computer Science hace 22 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, la próxima vez que alguien os diga que HR Analytics es una nueva disciplina, acordaos de decirles que para nada es nuevo. Quizás, y es verdad, que ahora se está implementando de una manera más... Pues más masiva en las compañías, ¿no? Antes era algo como muy boutique, muy especializado de algunas compañías que se atrevían a hacer este tipo de investigaciones y ahora es algo que todas las compañías miran, ¿no? Está en boca de todos, en todos los congresos de recursos humanos, en todas las revistas de recursos humanos que leas, los másters de dirección de recursos humanos de casi todas las escuelas o universidades, ya incluyen módulos de esta disciplina, con lo cual ya está en boca de todos, pero desde luego no es algo nuevo, ¿no? ¿Qué es HR Analytics o People Analytics? Que para mí son sinónimos, ¿de acuerdo? Pues es una disciplina que utiliza el conjunto de herramientas, ojo, tanto estadísticas como de ingeniería informática, ¿vale? Esto es importante porque a veces hay gente que dice, no, HR Analytics es Big Data aplicado a recursos humanos. No, señores, a veces, no hacemos Big Data, a veces hacemos análisis desde la estadística descriptiva más básica, pero que nos ayuda a resolver el reto que tenemos por delante. ¿Tiene menos valor esos análisis porque sean de estadística? Para nada, ¿de acuerdo? Así que lo ideal es tener todas las herramientas a mano para decidir cuál necesitamos en función de nuestro reto y de nuestros datos, ¿de acuerdo? Así que, conjunto de herramientas estadísticas y o de ingeniería informática bajo un diseño de investigación, ahora vamos a ver qué significaba eso, y se utilizan para analizar los datos de empleados, ex empleados o candidatos disponibles. En recursos humanos es un poco dolor esto de la disponibilidad del dato y la calidad del mismo, es algo clave para nosotros. ¿Para qué? Aquí tenemos que salir del nicho de recursos humanos. Esto no va a resolver retos de recursos humanos solo, sino a resolver retos y que People Analytics nos ayude también como puente con negocio, con el resto de áreas de la compañía, ¿de acuerdo? Que nos ayude a resolver otros retos que tienen impacto en otras áreas, ¿no? Incluso en las áreas que tienen que ver más con el negocio en sí, ¿no? De la compañía. Y al final, ¿qué es lo que queremos? Tomar mejores decisiones sobre las personas que componen nuestra organización, ¿de acuerdo? Bueno, yo os hablaba de diseño de investigación, pero yo cambio un poquito la frase porque esto no es la universidad, no vamos a escribir un paper, ¿no? Esto es la empresa, normalmente hacemos investigación en la empresa, con lo cual realmente lo que hacemos es diseño de investigación con dos Cs, ¿no? Seguimos el mismo método, ¿no? De diseño de investigación, el método científico, de buscar qué reto queremos resolver. Primero el reto, después recolectamos los datos, después de esa recolección de la información, limpiamos los datos. Esto aproximadamente es el 80% del tiempo de un analista, limpiar los datos. ¿A qué nos referimos con limpiar los datos? Pues intentar ver cómo podemos cumplimentar los campos que tenemos vacíos, analizar, hacer auditoría de qué campos tenemos incompletos, transformar los datos tal cual nos vienen de las bases de datos para que sean más fáciles de procesar y de analizar. Bueno, esa labor es la de limpieza. Y después realizaríamos las labores de exploración y análisis, ¿de acuerdo? En el mundo científico, en el mundo universitario, nos quedamos en la conclusión, ¿no? Pero plantearos esto en un reto, en una compañía de recursos humanos, Imaginaos que tenemos un reto con el absentismo, queremos analizar qué es lo que está pasando con el absentismo en nuestra compañía, por qué la gente se ausenta del trabajo. Tenemos un reto que es el absentismo, recolectamos la información, la limpiamos, exploramos, analizamos y llegamos a una conclusión, ¿no? Pues el motivo por el que se ausentan las personas es este principalmente y el absentismo mayoritariamente se da en estas áreas y en estas áreas, el perfil de absentismo es este, este, este. Hemos llegado a unas conclusiones. ¿Hemos resuelto el absentismo? ¿Nuestro reto? Pues no. Esas pistas, esas conclusiones, tienen que llevar a la acción. Por eso People Analytics no se puede quedar en unas conclusiones, tenemos que empujar a la acción, colaborar mano a mano con el resto de áreas de recursos humanos y el resto de áreas de la organización para llevar a cabo medidas que realmente impulsen a la resolución del reto, ¿de acuerdo? Nuestras conclusiones siempre tienen que ir enfocadas a que sean accionables, ¿de acuerdo? Porque si no, nuestro trabajo se quedará en una estantería, o siendo más digitales, en una carpeta compartida en Drive, y no servirá para nada, ¿de acuerdo? Así que, por favor, recordemos esto siempre de diseño de investigación. Investigamos, analizamos, llegamos a unas conclusiones sobre un reto para resolverlo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué beneficios puede aportarnos la aplicación de análisis de datos a recursos humanos en las compañías? Pues yo os planteo principalmente estos cuatro beneficios. El primero es el ahorro de costes. Pongamos como ejemplo la utilización de un modelo predictivo en selección que nos ayude a saber en un momento muy temprano del proceso de selección gracias a haber entrenado el modelo predictivo con, por ejemplo, los resultados de pruebas de test que pasemos de personalidad a nuestros candidatos. Analizamos el modelo predictivo, lo entrenamos para saber cómo se comportan las personas, los candidatos, respecto a todas las variables que tenemos de ellos, el test, variables demográficas, etcétera, o de currículum. Lo hemos entrenado sabiendo anteriormente que eran las personas que habíamos contratado y hemos conseguido tener un modelo predictivo que nos ayuda a futuro, a saber en un momento muy temprano cuáles son las personas con mayor probabilidad de éxito en el proceso de selección. Pues esto supone un montón de ahorro de costes para la compañía. Este es el beneficio que más le gusta a los directores financieros de las compañías. ¿Por qué? Porque tú cuando implementas, por ejemplo, este modelo predictivo, estás ahorrando costes en el propio proceso de selección porque lo agilizas, lo optimizas y además estás ahorrando costes en la rotación temprana. Una rotación por una mala selección. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque al final las personas que estás contratando te estás asegurando que tienen más probabilidad de éxito en tu compañía gracias a utilizar estos modelos predictivos. Así que es mucho más probable que no les tengas que despedir por bajo rendimiento o que consigas que no se vayan antes de tiempo, por el motivo que sea. Siguiente beneficio. Mayor peso en los comités de dirección. Este es el motivo al que suelen recurrir a nosotros, a PDA, en la parte de consultoría, los directores de recursos humanos que quieren empezar a implementar el área de HR Analytics en sus compañías. ¿Por qué? Pues porque recursos humanos, que os voy a decir, si la mayoría seguro que os dedicáis a ello, es una disciplina muy dada, un área de la compañía muy dada a que todo el mundo pide. Pues porque basamos nuestras decisiones hasta hace muy poco en opiniones, en intuiciones, en expertise. Con lo cual, todos los miembros del director del comité de dirección se veían capaces de opinar. No, lo que hay que hacer para mejorar la rotación es esto. Porque yo sé, imaginaos al director de operaciones, yo sé que a mí me lo han dicho, los que se van, se van por esto. Esto no va, por poner un ejemplo así gracioso, esto no va de opiniones, va de datos. Aquí los directores de recursos humanos pueden empezar a analizar la información y les sirve para avalar también, de alguna manera, las decisiones que están tomando de cara a los comités de dirección. Esto no va de que decidamos de repente montar un programa de bienestar porque somos una empresa happy y hippie, ¿no? Y queremos que nuestros empleados estén contentos porque sí, no puedes subir así al comité de dirección. No es lo mismo subir así que subir diciendo, voy a implementar un programa de bienestar porque he demostrado con datos que los empleados que se están quejando de que no nos estamos preocupando por su bienestar son empleados que además son los que mayor desempeño y potencial tienen la compañía y se nos están yendo. ¿De acuerdo? He cruzado los datos, los he analizado y me he dado cuenta de que precisamente estamos perdiendo el talento y se nos están quejando de esto. Con lo cual, tocando esto, montando este programa de bienestar, probablemente estemos ayudando a mejorar la retención de nuestros empleados. Cambia el discurso, ¿de acuerdo? Y el objetivo es, y siempre lo será, por supuesto, tener a nuestros empleados más felices, ¿no? Pero cambia el discurso con el que vamos al comité de dirección. El tercer beneficio es muy ligado al primero de ahorro de costes, ¿no? Ganamos en eficacia y en eficiencia porque a veces podemos incluso optimizar recursos, ¿no? Gracias a la automatización de determinados procesos o analizar la información para mejorar los procesos de recursos humanos. Ganamos en eficacia. Y por último, pero para mí el más importante, también conseguimos una mejor experiencia de empleado. Por ejemplo, podemos analizar la información que nos dan en las encuestas de clima o de satisfacción, nuestros empleados, para poder entenderles mejor, analizarla con mucho mayor grado de detalle y complejidad de la que lo analizábamos antes, gracias a técnicas de analytics, ¿no? Incluso técnicas de inteligencia artificial, como el procesamiento del lenguaje natural, que nos ayuda a poder categorizar y trabajar los comentarios abiertos de las encuestas. Entonces, entendemos mejor lo que nos dicen los empleados y así podemos tomar, acordaos, diseño e investigación, podemos tomar medidas mucho más cercanas al verdadero interés de nuestros empleados. Y así conseguiremos también una mejor experiencia de empleado. ¿Sí? Bueno, ¿y qué aplicaciones podemos tener, no? En torno a la analítica de datos a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, no? Pues comenzando en selección, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Esos modelos predictivos que nos ayudan a identificar perfiles de éxito en determinados puestos, nos ayudan a hacer un proceso de selección mucho más ágil y mucho más exitoso, ¿de acuerdo? Onboarding, pues en el onboarding también la analítica de datos tiene mucho que aportar. Por ejemplo, nos puede ayudar a poder hacer una recomendación proactiva, una asignación automática, pero proactiva por nuestra parte con mayor información e inteligencia de los mentores con los nuevos empleados. Esos mentores o buddies, esas figuras que muchas compañías utilizan para ayudar a los empleados en esos primeros meses, ¿no? Con nosotros, a perdonar que me está distrayendo el... Nada, perdonad, que he visto algo en el chat, disculpad. En esos primeros meses con nosotros, ¿no? Hay compañías que tienen esta figura, pues, ¿cómo se suele hacer en las compañías? Mira, yo tengo este listado de gente que es muy maja, cuando vienen nuevos empleados les voy asignando a esta gente que yo sé que es muy maja para que les ayuden, ¿no? Y están muy disponibles. O el propio jefe de la persona que se va a incorporar dice, oye, quiero que me pongas de buddy a esta persona, que sé que el que más le va a ayudar. Pero no podemos dejar esta decisión a la intuición o a la decisión del jefe, ¿no? Solo. La analítica de datos nos puede ayudar aquí a cruzar información, incluso yo me lo imagino, ¿no? Como un Tinder o una app de citas online, ¿no? Podemos recoger toda la información que tenemos de nuestros empleados y de los nuevos empleados acerca de personalidad, de intereses, de áreas de influencia que puede necesitar el empleado y que el buddy conoce dentro de la organización, recoger toda esa información y hacer una asignación mucho más inteligente, ¿no? ¿Qué vamos a ganar con esto? Vamos a reducir la curva hasta el máximo desempeño o hasta el desempeño óptimo de estos nuevos empleados, ¿no? Con este foco en el onboarding. Bueno, en formación. Aquí hay compañías como Telefónica o BBVA que ya están trabajando en ello, ¿no? Es algo que llamamos el Netflix formativo en People Analytics y es, oye, ¿por qué no pensamos en hacer un recomendador proactivo acerca de formaciones que pueden ser interesantes para diferentes perfiles? Es decir, igual que Netflix nos dice mira estas series y pelis que te pueden interesar debido al histórico que tenemos de ti, de tu consumo de pelis y series o al histórico que tenemos de perfiles que se parecen a ti y entonces te recomiendo proactivamente cosas que creo que te van a gustar. En la formación podemos hacer algo muy similar, ¿no? Podemos analizar el histórico de formaciones de nuestros empleados, podemos hacer perfilado de nuestros empleados para irlos haciendo como agrupaciones de tipos de empleado y podemos recomendar proactivamente formaciones que realmente interesan a cada uno de nuestros empleados. En lugar de mandarle el catálogo formativo a lo grande y que sea el empleado el que él elija si hacer un curso de Petit Poit o de PowerPoint, vamos a mandarle la formación que más puede ajustarse a sus intereses, ¿de acuerdo? Para que no pierda el tiempo revisando todo el catálogo si es que no quiere. Bueno, ¿qué más cosas se puede hacer en HR Analytics que ayuden a recursos humanos? Pues en temas más hard, como es la compensación, podemos también analizar pues todos los paquetes retributivos, los beneficios sociales de los diferentes empleados y podemos, lo mismo que hacíamos con la formación, podemos hacer clustering, ir agrupando por perfiles de empleados y podemos ir definiendo cuáles son los paquetes retributivos y los beneficios sociales que más impactan en la satisfacción y en el rendimiento de los diferentes perfiles. De tal manera que acabamos con el café para todos y empezamos a hacer diseño de compensación personalizada, que realmente es lo que nos están pidiendo los empleados a gritos, que dejemos de pensar a grandes niveles y empecemos a hacer micro segmentación, pensar en algo mucho más personalizado y el análisis de datos nos ayuda muchísimo a eso, algo que a mano sería muy complicado de abordar o imposible de abordar en compañías muy grandes. Bueno, en el día a día también la analítica de datos se usa mucho, como el ejemplo que os ponía antes, de análisis y predicción de absentismo, por ejemplo en fábricas, en entornos de producción o en entorno de retail, de tiendas, el absentismo o en contact centers pueden ser un problema muy grande, que necesiten anticiparse, conocerlo para poder adelantarse a que eso ocurre, que no haya una bajada en el nivel de servicio o que ese día no vaya nadie a la tienda. Los modelos predictivos nos pueden ayudar a adelantarnos, a tomar esas decisiones y los modelos descriptivos o diagnósticos de absentismo nos ayudan a entender por qué estas personas no están yendo a trabajar y cómo podemos ponerle remedio. Y desarrollo, que es mi etapa favorita de recursos humanos, aquí podemos apoyarnos en la analítica de datos para tomar mejores decisiones acerca de promociones, movimientos, planes de sucesión. En PDA, por ejemplo, estamos haciendo un proyecto ahora con una entidad bancaria de Panamá, es un proyecto precioso y me sirve también para explicaros que Analytics no es solo para empresas de X.000 empleados, esta entidad bancaria tiene 200 empleados y estamos haciendo un proyecto precioso de cómo aplicar analítica de datos para tomar mejores decisiones acerca de promociones, movimientos y planes de sucesión. Recopilando información acerca de test, de tendencias conductuales, el ajuste al puesto, competencias técnicas con ajuste al puesto, de esa manera podemos ayudarles a saber cuáles son esas personas mejor posicionadas para cubrir vacantes que tengamos internas. Esto lo metes luego en un algoritmo y lo que puedes hacer es que en tiempo real, como hace Telefónica con el proyecto Skills Bank, en tiempo real puede recomendar proactivamente a empleados internos de la compañía, recomendar vacantes que se están abriendo y en las que tiene un buen ajuste y a la vez a los recruiters se les recomienda antes de mirar fuera qué personas dentro de la casa ya cumplen los requisitos de las nuevas vacantes que están abriendo y se puede cubrir con talento interno esa necesidad de la compañía. Proyectos preciosos de desarrollo. Y salida, esa etapa fea que le hemos dedicado muy poco tiempo en recursos humanos, pero que es vital, porque ya las personas, ojalá algunas sí, pero que muchas y no pasa nada, no piensan en las compañías como donde entro a hacer las prácticas con 22 años es donde me voy a jubilar, la gente se mueve, es normal, entonces tenemos que trabajar mejor esa etapa para entenderla como un proceso natural y para entender cómo podemos retener un poquito más a las personas que más nos interesan por su potencial, por su talento, por su aportación a la compañía. Aquí los modelos diagnósticos y proyectivos de retención nos ayudan muchísimo a poder adelantarnos, a ver qué personas están en riesgo de abandono de la compañía para poder intentar retenerles un poquito más con nosotros y disfrutar un poquito más de su talento. ¿Sí? Bueno, algunos me preguntan a veces ¿qué se hace en un departamento de People Analytics? Bueno, pues mayoritariamente lo podemos dividir en estas cuatro áreas. Se hace mucho de lo primero, auditoría de datos, preocuparnos por la calidad de los mismos, etc. Mucho de reporting, todos esos dashboards, cuadros de mando, más artesanales o más automatizados con herramientas de visualización para poder hacer seguimiento de los indicadores clave en recursos humanos y luego análisis, que puede ser avanzado, descriptivo, diagnóstico o incluso modelos predictivos. A esto se suelen dedicar los departamentos de People Analytics. ¿Y cómo podemos empezar? Pues yo os propongo una técnica, ¿no? Que es un modelo desarrollado internamente desde PDA Internacional que nos habla de cinco pilares para el diagnóstico del rol de HR Analytics en nuestras compañías y tiene que ver con conocer la cultura del dato. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el acceso a los datos que tenemos? Si ya hay otras compañías, otras áreas de la compañía que utilizan los datos para tomar mejores decisiones, entender cuál es el contexto en el que nos encontramos, yo lo llamo siempre entender si somos en recursos humanos locomotora o vagón de cola con el tema del uso de análisis de datos. En algunas compañías seremos locomotora, ninguna otra área todavía utiliza análisis de datos, o sea, de momento utiliza análisis de datos, con lo cual nosotros ahí nos convertimos en líderes de esa transformación en torno al uso de los datos para tomar mejores decisiones y en otras compañías tendremos también la suerte de poder apoyarnos en otras áreas que ya han empezado este camino, suelen ser áreas de logística, de marketing, de finanzas, los que nos adelantan así en este tema, pero para nosotros también es una ayuda porque nos podemos apoyar en ellos para empezar a desarrollar el rol de análisis en recursos humanos. El siguiente pilar, los retos, y aquí os propongo que os planteéis los retos que debamos abordar, hacer una wishlist como en Amazon, una lista de deseos, todos los retos que queremos trabajar y abordar y por favor, desde tres puntos de vista, el primero es el que siempre utilizamos, el punto de vista de recursos humanos, quiero mejorarlo, el proceso de selección, tengo que trabajar porque tengo un problema de absentismo, hablando en términos de recursos humanos, pero por favor, incluyamos los puntos de vista de negocio, cuáles son sus retos en sus áreas y cómo podemos desde recursos humanos impulsar ahí y ayudarles. Y el punto de vista del empleado, estamos hartos de escuchar todo el rato que hay que poner al empleado en el centro, HR Analytics no puede quedarse fuera, no puede dejar al empleado fuera, mejor dicho, tenemos también que incorporar el punto de vista del empleado para detectar esa lista de deseos, de retos a abordar. Una vez tenemos los retos a abordar, me pregunto dónde están mis datos, lo que me gustaría pues casi todos nos gustaría tenerlos integrados en un único sistema, pero la realidad, lo normal, es que los tengamos más bien así repartidos en diferentes sistemas, porque utilizo Excel para guardar algo de información, porque la formación la tengo en otra herramienta, porque utilizo esta plataforma de encuestas online, esta plataforma de test, esto lo tenemos disperso, esto es lo más habitual. Entonces, necesitamos saber cómo integrar toda esa información y preocuparnos por problemas que tengan que ver con la calidad de los datos, si tenemos datos incompletos, datos erróneos, datos desactualizados, datos subjetivos, como las evaluaciones del desempeño, en algunos casos, depende de cómo se hayan recogido, y la accesibilidad de los mismos, si tenemos permisos tecnológicos para acceder a la información y traérnosla, si incluso podemos colaborar con otras áreas para traernos datos de otras áreas, por ejemplo, quiero cruzar los datos de desempeño anual con los datos de ventas por persona de los equipos comerciales, tengo que llamar a la puerta del equipo comercial para pedirles esos datos, tengo acceso a esa información y luego privacidad de los datos, sobre todo en Europa con GDPR, la ley de protección de datos, tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de análisis vamos a realizar, qué datos vamos a necesitar, si podemos o no realizar ese análisis con esos datos que queremos trabajar. Espera, cultura, retos, datos, cuarto pilar, herramientas, ¿qué herramientas necesitamos en analítica de datos para recursos humanos o en analítica de datos para cualquier cosa? ¿Vale? Almacenamiento, recogida de información, análisis y visualización, ¿de acuerdo? Herramientas de almacenamiento, ya sea que usamos el sistema de gestión en el que estamos usando, intentamos usarlo para integrar toda la información ahí o volcamos toda la información en una base de datos intermedia que nos sirva para unir toda la información que tenemos dispersa en la compañía, recogida de datos, tenemos algún tipo de herramienta de encuestas para que podamos recoger información que nos falta para algún proyecto, análisis, ojo, aquí hay herramientas maravillosas de pago como SPSS, de IBM, pero también hay herramientas maravillosísimas de código abierto, software libre, gratuitas como R o Python, donde, claro, hay que tener un conocimiento técnico para utilizarlas, pero son gratuitas y además también hay mucha formación en abierto, que no me escuche nadie, que podéis utilizar para aprender a hacer vuestros pinitos, para empezar a utilizar estas herramientas de análisis y siempre nos quedará París, en este caso, siempre nos quedará Excel para realizar un montón de análisis, de verdad, es una herramienta a la que le podemos sacar mucho provecho si no tenemos posibilidad de utilizar otra, ¿no? Además, Excel nos sirve para almacenar, para recoger, para analizar y para visualizar. He visto cuadros de mando en Excel, muy top, también tengo que decirlo. Lo normal es intentar ir pasando a herramientas de visualización, pues como Click, Power BI, Tableau, herramientas de visualización interactiva, online, que nos ayuden a automatizar la generación de KPIs y también a poder bucear en la información de una manera muchísimo más ágil de lo que lo hacíamos hasta ahora. Y por último, equipo, bueno, ¿quién dentro de la compañía se puede encargar de este rol de HR Analytics? Tenemos un problema, ¿por qué necesitamos un unicornio? Y no hay muchos. La buena noticia es que si os especializáis en esto, os vais a forrar, se os van a rifar en las compañías. ¿Qué competencias técnicas necesita un HR Analyst? Pues necesita obviamente habilidades y conocimientos de analítica de datos, de tecnología, pero por favor no olvidemos el conocimiento de recursos humanos para poder saber qué indicadores son los importantes, qué aspectos tiene sentido cruzar y cuáles no. El punto de vista del empleado, esa mentalidad de recursos humanos es clave y también una mentalidad de negocio, de áreas, una visión estratégica del resto de la compañía que nos pueda ayudar precisamente a llegar a los retos del negocio y no solo a los de recursos humanos. Y por encima de todo eso, por si fuera poco, una capa de gestión de proyectos y mucho mejor si son bajo metodología Agile que pega perfecto con el tipo de metodología utilizada en los proyectos de People Analytics. Pues hasta aquí comenzamos el turno de preguntas. voy a mirar si nos han escrito alguna por aquí. Nos pregunta, imagino que es un cliente de PDA, nos pregunta si esto es extra a los módulos de PDA, SESMEN, Gestión 360, Clima y Cultura o con estas herramientas ya se puede hacer esto de selección, formación, etcétera. Esto es un proyecto que realizamos desde consultoría, así que Alejandra y todos los demás clientes de PDA, si estáis interesados, por favor, llamadnos al equipo de Talent Lab, al equipo de consultoría o a vuestro comercial de referencia para que concertemos una reunión y charlemos sobre cuáles son vuestros retos y cómo os podemos ayudar a abordarlos desde la analítica de datos. No os quiero adelantar, pero me van a matar a lo mejor, pero ya os digo que estamos trabajando en hacer algo que pueda ser más allá de la consultoría un producto que os pueda ayudar muchísimo a todos nuestros clientes. No he dicho nada. Más preguntas. Luis dice, si tengo habilidades analíticas y soy referente en mi equipo en dicha disciplina, ¿cómo podemos llegar a implementar un equipo más grande para hacer HR Analytics? Bueno, primero tienes que preguntarte cuáles son los retos que quieres abordar para saber cuál es el equipo que tienes que montar. Yo os comentaba esa serie de competencias técnicas, ese unicornio que tenemos que montar. Normalmente, cuando tienes disponibilidad para tener un equipo, lo normal es incluso buscar competencias que se vayan complementando y que al final sea un puzzle que entre todos las tengáis. Normalmente, el manager tendrá la parte de gestión de proyectos, tendrás personas más técnicas que aborden la parte de análisis de datos, tendrás un especialista en BI, en Business Intelligence para la parte de reporting, una persona quizá para la parte de bases de datos, etcétera, en función también del tamaño de la compañía de los retos a abordar. Luis, si quieres escríbeme luego, me comentas un poquito más y te ayudo en concreto con tu compañía, ¿vale? Te doy mi opinión. Erika dice, ¿qué cursos o especializaciones conocen para formarse en esta área? Mira, Esteban pregunta lo mismo, ¿cursos de formación para los que nos estamos iniciando en esto de HR Analytics? Bueno, pues esto va a quedar como que parece publicidad totalmente, pero es que viene muy al punto y es que justo nosotros vamos a lanzar ahora un taller formativo, os pasaremos el mailing, no sé si ahora me pueden pasar el mockup y os lo monto, os lo pongo para el que le interese, a ver, mira, me voy a descargar el mockup que creo que lo tengo por aquí, ni lo he visto, esto es, esto es, en exclusiva total para nuestros pertenecientes al chat, o sea, al webinar, a ver, yo creo que me lo he descargado, descargando, descargado, ah, mira, aquí, a ver, bueno, os estoy enseñando las tripas de mi ordenador, mira, aquí se me ha descargado, ah, espera, aquí, mira, la pesada esta, Ana Valera, es la profesora de este curso de ocho horas que vamos a lanzar para las dos primeras semanas de agosto, ¿vale? De todas maneras, ya os mandaremos un email a toda la base de datos de PDA con la información, si estáis interesados en escribiros, no dudéis en hacerlo, además, otras formaciones, perdonad que os quito esto, gracias, otras formaciones, tenéis, como nombraba yo antes cuando os hablaba de que doy clase en un montón de escuelas de negocio, afortunadamente para vosotros ya hay muchas universidades y escuelas de negocio que tienen sus propios programas formativos de People Analytics, HR Analytics, con lo cual, bucead, yo os puedo recomendar que os voy a decir, LMS es donde estoy yo de directora en un programa de 80 horas, obviamente es el que os voy a recomendar, pero hay otras organizaciones que tienen programas muy potentes como la Universidad Autónoma de Madrid, y el Envid, la UNED, ¿vale? acá en España y en otras, en otros países me consta que se están empezando a montar también y tienen muy buena pinta, así que bucead un poquito que ya, afortunadamente, sí que hay formaciones para aquellos que queráis especializaros, no en introducción, en HR Analytics. ¿Más preguntas? A ver... por aquí preguntan por libros, bibliografía, para leer, para seguir investigando, un momentito, vivo y en directo. ya estoy, mirad, tengo muchos, la verdad, pero así para introducción, yo os recomendaría, no me llevo comisión, ya quisiera, por estos libros, pero yo, yo empecé por estos, ¿vale? El primer libro que me leí de People Analytics hace ya unos años, que luego lo han vuelto a editar, etcétera, y me lo compré, es este, The Basic Principles of People Analytics de David Green, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de esto, de hace poco, quiero decir, de cuando ya se hablaba de HR Analytics. Y os recomiendo este, que es el que yo más quiero y el que casi tendría de mesita de noche, pero lo tengo siempre por aquí delante, que es de David Aguado, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y es este, HR Analytics, teoría y práctica para una analítica de recursos humanos con impacto, que además está en español, para aquellos que como yo tenéis nivel intermedio de inglés. Bueno, pues estos son los libros, así que recomendaría más, más preguntas. A ver, muy claro todo el contenido, muchas gracias Sebastián. Paola, en Latinoamérica podríamos decir que sí es nueva esta disciplina en su implementación. ¿Cómo podemos abordar en nuestras industrias la necesidad de HR Analytics? En pocas palabras, ¿cómo lo venderíamos internamente? Bueno, es que un gorro muy grande del analista, del profesional de HR Analytics, un gorro muy grande es el de consultor, casi, como si fuéramos una consultoría dentro de la compañía. Y es porque tenemos que crear la necesidad, hacerles ver a los compañeros de recursos humanos, a los compañeros del resto de áreas, que esto es útil. Y la mejor manera de que lo empiecen a ver es empezando con pilotos, pequeños proyectos, pequeños retos en los que empecemos a tomar decisiones basadas en datos, análisis sencillos, podemos empezar a hacerlos en Excel, ¿no? Empecemos a montar cuadros de mando que nos ayuden a ver los datos de otra manera, ver la información, ver a nuestros empleados de otra manera, empezar a descubrir cosas que hasta ahora se nos estaban escapando. A partir de ahí se irá creando la necesidad. Más preguntas. Carolina Mejía, me suenas muchísimo, Carolina Mejía. ¿No serás la Carolina Mejía de Securitas Direct? Bueno, Carolina Mejía, ¿podrías, por favor, dar ejemplos de cómo se podría aplicar en la parte de Compamben? Pues, Carolina, he puesto uno de los ejemplos en aplicación, ¿no? En la parte de cómo podemos analizar el interés y el uso que se le están dando a los diferentes paquetes retributivos y a las... a los paquetes retributivos y los beneficios sociales, ¿no?, que ofrecemos a nuestros compañeros para ver realmente cómo invertimos, ¿no? Si estamos invirtiendo una media de X euros o pesos colombianos, moneda que sea, dólares, estamos invirtiendo una media de X dinero en nuestros empleados en torno a beneficios sociales, ¿cómo podemos maximizar la satisfacción y la preferencia de cada empleado con los beneficios sociales que tenemos, que les ofertamos? Por ejemplo, si hay empleados a los que no les interesa para nada el descuento en gimnasios que le ofrece la compañía por poner un beneficio, por ejemplo, que podemos ofrecerles en el paquete de compensación, pues vamos a ver a qué tipos de empleados les interesa, les ayuda, usan ese tipo de beneficios, a ellos los vamos a seguir ofreciendo y otros empleados que no, vamos a buscar otros beneficios que realmente sí. o por ejemplo, en el diseño de la retribución por objetivos en los equipos comerciales, ¿no? Podemos diseñar pilotos, esto es muy de diseño e investigación de la universidad, ¿no? Diseñar pilotos en los que algunos comerciales les pagamos por meses o por trimestres o otros por bonos anuales y vamos a ver cómo impacta eso en su satisfacción y en su rendimiento, de tal manera que esos análisis nos ayudan a saber cuál en cada tipo de perfil comercial que podemos tener en la compañía o en perfil de empleado, qué tipo de retribución por objetivos o retribución de comisiones, ¿no? Qué tipo de periodicidad es la que más se ajusta y donde maximizamos el rendimiento y la satisfacción por ponernos algunos ejemplos. Diego, buenos días, ¿conoces en Argentina lugares recomendables donde den cursos sobre HR Analytics? Es que la voy a liar porque no me acuerdo bien del nombre, pero sí, escríbeme luego por privado, Diego, si quieres y te digo alguien que me está viniendo a la cabeza, ¿vale? Ignacio Lecha, Ignacio, tenemos un café pendiente la semana que viene, ¿recomendarías también un libro? Sí, es muy bueno, de Laszlo Block, de Google, la nueva fórmula del trabajo, libro totalmente recomendable. No hay más preguntas, bueno, pues fenomenal, pues fenomenal, mira, por el pinganillo siempre he querido decir esto, por el pinganillo me dicen que me puedo despedir y agradeceros la presencia, si es que no me pueden dejar sola haciendo webinars, que me vengo arriba, bueno, yo quería cerrar este webinar diciéndoos algo que para mí es como mi lema, ¿no? o mi mantra dentro de HR Analytics y es que los datos nos aportan información a los profesionales de recursos humanos para tomar mejores decisiones, más justas, más objetivas, pero somos las personas, los profesionales de recursos humanos las que tomamos esas decisiones, no deleguemos en algoritmos, por favor, usemos esa información como complemento a nuestra labor que es imprescindible. Muchísimas gracias por haber asistido a este webinar y nos tenéis a vuestra disposición desde PDA International para todo lo que necesitéis. Un saludo.